Esta tarde nuestro compañero Ramar Villegas nos mostrará un reto que únicamente los expertos en cañonismo pueden realizar. Le llaman los 10 rapeles y los veremos en... ¡Humano al límite! Es uno de los deportes más extremos, donde la resistencia del hombre se pone al límite. Bueno, aquí estamos con Juan, un guía experimentado. Vamos a hacer 10 rapeles, desde 3 metros hasta 45 metros de altura. Vamos a bajar por 3 metros y el otro es 15, el último es de 45. El descender las paredes naturales es una sensación de adrenalina y mucha concentración. Las primeras, aunque parecen cortas, son de respeto, ya que hay mucho musgo en ellas y podemos resbalarnos. Todavía no llevamos ni la cuarta parte del recorrido y ya estamos bien cansados. Cada descenso nos deja sin fuerza y el reto apenas se aproxima. Vamos a hacer una escalada de aproximadamente unos 20 metros. ¿Cuánto podríamos caer en caso de resbalarnos? Ahorita como unos 30 metros. El reto máximo llegó. Pero al descender, mi pie no logró un buen agarre y esto ocurrió. Mi pie resbaló y por poco termino lesionándome de gravedad. Afortunadamente hubo una roca que detuvo mi caída, así que después del susto, seguí mi camino. Hemos llegado al último rapel. Reto superado. Descendimos con cuerda a lo que para un hombre común y corriente parecería imposible. Perfecto, logramos completar los 10 rapeles de aquí de Tepoztlán. Esto es Humano Límite. Muy bien, pero recuerden que esta actividad es una disciplina que se debe practicar siempre con los expertos debido al gran riesgo que implica. Así es, agradecemos como siempre al buen Ramar Villegas por mostrarnos este deporte que puso nuestros sentidos al extremo.